A través de un comunicado, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas aseguró que el riesgo de colapso financiero de la institución está disminuyendo. Destacó que la actual gestión rectoral de Juan José Solorzano Marcial ha encabezado un histórico abatimiento de las deudas que sostiene la universidad. Sin embargo, el Sindicato de Empleados Administrativos de la Unicach tiene otros datos. Tenemos una deuda económica desde el año 2020, 2021 y 2022. Falta de pago de gastos funerarios de compañeros. No quieren cumplir con las hojas de beneficiarios de la base gremial al momento del retiro. Este jueves, los trabajadores de la Unicach volvieron a las calles para evidenciar la crisis que vive la institución. Sí, volvemos a marchar nuevamente en la segunda marcha del año para que prácticamente difundiera a la sociedad, al gobierno del estadio de las inconformidades y de la situación que prevalece en la Unicach en la gestión de Juan José Solorzano Marcial. Y el rector, Juan José Solorzano Marcial, no da la cara. Y eso es una de las inconformidades más grandes y la cual hacemos pública. Ninguna gestión rectoral con anterioridad había desatendido a las bases sindicales, como le está pasando ahora. Si bien el rector manda algunos directivos en representación de él, pero lamentablemente ni resuelven nada ni se concreta nada. Se ha pedido de forma personal en la oficina de rectoría la presencia de él y del administrador para atender y dar soluciones en las inconformidades del sindicato y el incumplimiento que están haciendo. Pues el rector simplemente no da la cara. No hemos platicado con él. Le repito, manda sus directivos, pero no concretan nada y ni solucionan nada. Por eso al salir a las calles a hacer público ante la sociedad y ante el gobierno y pedir la intervención del gobierno para que seamos atendidos. Sobre el anunciado cambio de nombre de la institución, las cosas siguen igual. Los trabajadores no han sido comunicados. El tema de cambio de nombre, la verdad, sigue la misma realidad. Desconocemos totalmente del proyecto, que se nos haya presentado un proyecto como tal, lo desconocemos. Es una gran incertidumbre también para la base trabajadora por el tema jurídico-laboral que nosotros, porque pudieran haber afectaciones con antigüedades y todo ese tipo de cosas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.